hermanos qué tal cómo estamos bueno no paran las noticias esto no va a parar esto ya se descontroló señores sale de control desde que apareció la rosa de guadalupe ahí en la fe de food esto no ha parado esto es un carnaval de información y ahora mira ahora amigos vamos a analizar lo que es la convocatoria de la selección de guatemala amigos que va a resaltar algo la convocatoria que nos dio la fe de food la selección nacional de guatemala es una convocatoria podemos decir lo que está abierta para muchos jugadores en el directo le recomiendo que vayan a ver el directo que hicimos de guatemala cuando fue oficial que se hizo pública la noticia que se iba a ser invitada en ese directo estuvimos siguiendo la noticia a tiempo real así salían y espían así salí en todos los medios tanto hondureños mexicanos salvadoreños estadounidenses guatemaltecos seguimos la noticia de cerca a fabrizio guzmán su servidor y ángel ángel arana que está también en depor sur sigan su canal depor sur y también sigan el canal de fabrizio guzmán fuimos tres personas que estuvimos siguiendo de cara a la noticia a tiempo real y así venía la noticia nos iban informando que la selección nacional de guatemala debido que es una situación extraordinaria por órdenes de congacaf tuvo que dar una lista pero los jugadores que están en esa lista desde que fueron 50 60 jugadores que fueron inscritos en esa pre lista la congacaf les pidió que hicieran esa lista por eso algo que nos rompe el corazón es el jugador sub 20 del municipal matíos gaitán este jugador joven de sub 20 del municipal que iba a ir a la copa oro ya estaba tenía todo listo pero hay una postal que comparte chapín soccer vayan a ver con vayan a ver el canal también de chapín soccer que nos que nos que nos que nos muestra cómo está pues triste está desahuciado el muchacho porque no puede viajar a estados unidos porque su nombre no fue dado una lista de los 50 de los a mí ni viator o no lo incluyó en esa pre lista la coca dijo desafortunadamente no podemos dar excepción a todos simplemente tienen que ser de ese de esos 50 que diste donde estaba aramburú estaban a parís y estaba galindo toda esa lista de jugadores de ahí debía estar ese jugador para que lo pudieras convocar se quedó ya estaba listo estaba todo listo en la fe de foot y se quedó sin vuelo no pudo viajar repito la lista que vamos a dar ahorita no es una lista cerrada puede entrar rudy barrientos puede entrar el flaco martínez pueden entrar más jugadores que están inclusive jerez puede entrar rodrigo zarabia puede entrar más gente vargas puede entrar más gente porque debido a lo de la situación de kobe que existe ahorita en eeuu y lo que pasó con curazao no es algo que esté predeterminado ya que ya está listo que ya dejamos oficial no esta lista puede cambiar dependiendo lo que sucede con los protocolos de pcrs de todo esto es lo que es lo que informaba medios de el 10 honduras lo que informaba lo que informó espía en guatemala lo que informó y espía en su cuenta aquí de eeuu lo que informaron la octava sports desde méxico la la información iba iba cambiando bien primero primero vimos una lista donde aparecía mateos gaitán después aparecía este aparecía no aparecía gordillo no aparecía matán palec y no aparecía jagen después si aparecía después no aparecía galindo después aparecía este jugador entonces va a cambiar la lista espérense que haya cambios vamos a estar muy muy de cerca siguiendo la lista porque va a haber cambios en la lista esto no es cosa que los inventamos yo o no simplemente es lo que vimos en tiempo real lo que sucedía que la fe de foot fue actualizando porque repito es un es un grupo que se creó al vapor así de tienes que crear un grupo la ventaja es que varios jugadores de municipal están allá en eeuu haciendo la pretemporada ahí está barrientos el flaco martínez el caballo morales ahí tienes también a jerez entonces eso también ayudó benefició mucho guatemala porque tiene jugadores en eeuu en pretemporada vamos a leer lo que es la lista repito esta lista no es la que oficial oficial oficialmente tienes que darle una lista a concacaf para que sepa que jugadores van a estar inscritos perfecto hasta ahí estamos bien ahora por los protocolos del covid por las cosas que sucedieron porque tiene que tomar precaución se pueden incluir o cambiar jugadores desde esa misma lista porque le tienen que dar un poquito de flexibilidad al caso porque pues guatemala sería como un invitado no entonces repito es puede su pueden haber cambios porque las pruebas pcr se tienen que ser diario y guatemala es lo que diera lo que diera lo que daba la información esos medios va a haber cambios entonces al pendiente de todo esto pero vamos a repasar la lista dice es kevin moscoso en la portería nicolás hagan keneso navarro jose carlos pinto kervin garcía kerviño steven robles manuel lópez óscar castellanos jeltsin álvarez gerardo gordillo moisés hernández luis de león josé morales jorge aparicio alejandro galindo josé ruiz andy ruiz marco domínguez marvin ceballos jael arreola de delanteros luis martínez darwin lo robert betancourt y óscar santis no está el flaco martínez no está vargas no está rodrigo sarabia hay varios ausentes aquí rudy barrietos no están varios juegos que están ausentes porque repito pues lo que también que lo que es lo que dio el el entrenador el entrenador interino rafael loredo pero la como acá le dijo que ojo porque puede haber cambios que se preparará eso fue eso sucedió a tiempo real entonces hay que estar pendientes repito es una lista que se entrega con acá pero a estar pendientes de cambios es la lista la verdad de una lista buena se ve fuerte la lista pueden dar una cara distinta a lo que viene ofreciendo a menino y bellatoro y sus compadres sobre la lista que la veo fuerte la verdad me gusta ojalá no jueguen con línea de 5 la verdad no lo sé cómo van a jugar eso ya sabrá el profe rafael pero ahorita señores repito la lista está abierta va a haber cambios porque como acá protocolos ojo con eso pendientes a eso y esa es la lista que nos dio ahorita la fe de foot pero ojo al cambio que amigos un saludo vamos a estar pendientes suscríbanse al canal deje su comentario que piensen saludos amigos los quiero mucho un saludo suscríbanse nos han pesado suscríbanse suscríbanse